En el video de hoy, Yellow me ha traído volando hasta su cárcel. Voy a tener que escapar de todos sus mini guardianes Yellow para poder al último enfrentarme a él. Y ver si puedo escapar de su cárcel, amigos. Vean este video y comenten la palabra Yellow Rainbow Fringe para que pueda escapar. ¡Vamos! ¡Rápido, amigos! Suscríbanse al canal y dejen su like porque aquí no me va a comer este chombi. ¡Napoeche! ¡Napoeche! ¡No, no, no! ¡Ya déjenme salir! ¡Quiero salir de aquí! ¡Déjenme salir, por favor, Yellow! ¡Déjenme salir! ¡Déjame salir, Yellow! ¡Ven para acá, por favor! ¡Te lo pido! ¡No puede ser, amigos! ¡No me quiere dejar salir! No vas a salir, Mary Rainbow. Has caído en mi cárcel y nadie sale de aquí. Pasarás mil años, Marco. ¡Mi cuidado! Yo y mis mini Yellows, jamás se nos ha escapado nadie. Y menos se nos va a escapar uno. Así que, otra semana sin comer, Bebelud. ¡Napoeche! ¿Por qué? Otra semana sin comer, amigos. Este paso voy a quedar desnutrido, amigos. Mi mamá dice que tengo que comer mis frutas y mis verduras. Pero no me deja comer, amigos. Necesito ir de aquí. Necesito. Y luego, nada más estoy tomando agua de aquí. Pero sabe muy rica. Lo bueno que yo no hago del baño en estos lugares, amigos. Porque yo hago en mi pañuelchito. ¡Napoeche! Todos los Yellows que se encuentran protegiendo esta cárcel. Cuiden bien que no se escape el bebé. Es nuestra máxima prioridad. ¡Napoeche! Soy su máxima prioridad, amigos. Todos ustedes que están viendo este video, por favor. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme a poder escapar! Necesito que me dejen su like al video para que pueda tener un milagro, amigos. Un milagro de la cárcel. Y pueda salir de algún lado, amigos. Puede que se rompa esta ventana. Puede que se rompa esta celda, amigos. O puede que se rompa esta puerta. Y también puede que me aparezca una pistola o una arma para defenderme de los guardias. Necesito que dejen tu bebé, bebé, bebé like. Les voy a contar a la de tres si tienen que dejar su like. Uno. Dos. Tres. Espero y funciona, amigos. Apareció una espada, amigos. Aquí están dejando su like. Este que me dejaste like, te lo agradezco. Eres el mejor. Cuando estés en la cárcel, yo iré a salvarte. Sí, amigos. Muy bien. Hora de que vaya a comer. Guardias, cuiden muy bien, ape, bebé. Necesito comer. No puede ser. Va a ir a comer, amigos. Ya se va. Vean. Se está yendo, amigos. Ok, se fue a comer. Ok, es mi momento, amigos. Necesito una salida. A ver, vamos a poner esto aquí. Uno. Listo. Ahora. Segundo. Tengo que agarrar y romper esto. A ver, tercero. Vamos a poner mi camita aquí. Arriba. Y luego agarramos esto de aquí. No sé si esto funciona, amigos. Voy a intentar salir por la ventana. A ver. Estoy rompiendo la ventana, pero no puedo entrar. A ver, vamos a poner la cama aquí. ¿Qué pasó? ¡Oh, me está atacando! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Qué está pachando? Se está chuchediendo. Tomen, tomen. ¿Qué está pachando, amigos? ¿Por qué está la puerta abierta? Seguramente fue por los likes que dejaron, pero hay muchos. Ahora, ¿cómo voy a escapar de ellos? Me van a dar una paliza. ¡No puede ser! O tal vez ellos la abrieron para golpear al pobre Bebethnap. No lo che. Tengo que ir, amigos. ¡Corre, corre! ¡Oh, corre, corre! ¡No! ¡Hay un buen, hay un buen! ¡Hay muchísimos! Tengo que destruirlos a todos, amigos. Déjenme, déjenme. Déjenme, estoy en mi agüita. No puede ser. Son muy fuertes. Ahí está, se metió uno ahí. Ok, vamos a matarlos a unos por unos, amigos. Lo bueno es que tengo mi spawn point aquí. Aquí aparezco. Esta es mi celda. Ok, ok, ok. Hay que tener mucho cuidado, vean. Allí está uno. Está esperando, pero me escondí. Ok, hay que llamarlos a unos por unos. Si vienen muchos, no es bueno pelear. ¡Órale en su cabeza! Ahí están tiraditos. Ahí quédense. Ahí quédense malosos. No, no, no. Tomen, tomen, tomen. ¡Ah, no puede ser! Tengo que ir de aquí, amigos. Voy a escapar. Ok, no me importa nada. Voy a salir de aquí. Voy a salir de aquí con vida. ¡Ah, no puedo! No, 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 no. ¿Qué voy a hacer, amigos? Oh, ya sé. Necesito, necesito. A ver, a ver, a ver. Los voy a esconder. ¡Ah, ahí arriba más! ¡Ah, más arriba! Se me olvidaba que siempre me morí en las cárceles, amigos. Ok, me los voy a llevar a todos arriba. Eso, eso voy a hacer. Ahí están, ahí están. Y los voy a encerrar. Vengan, sigan a Bebenup. ¡Síganme todos! Les voy a hacer una técnica. Son muy poderosos, amigos. A ver. Aquí están, aquí están. Ahí están. Los encerraré. ¡Oh, aviéntanse, amigos! Oh, oh, oh. No, son demasiados, son demasiados. Son un ejército de... Son un ejército de policías. Voy a pasarme del otro lado, amigos. Ahí está. Me pasé del otro lado. Oh, aquí hay uno, aquí hay uno. Lo bueno... Oh, tengo nuevas espadas. Tengo espadas de... ¡No, me morí! No, amigos. Ahora mándenme mejores armaduras. Necesito armadura. No puede ser. No puede ser, no puede ser. A ver, a ver, a ver. Voy a correr aquí. Allá voy, allá voy. Tengo que hacer la técnica. La técnica de la escapatoria, amigos. Ahí está. Estoy pasando. Listo, les cerré. Aquí hay dos. Dos enemigos. Oh, son muy fuertes. Ahí está. Derroté uno. No, 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 no. No puedo, amigos. No puedo. No puedo derrotarlos. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Tengo que buscar otra chalida. A ver, vengan, vengan, vengan. Oigan, y si los encierro, ¿pero cómo los podría encerrar? No lo sé. Haría de descanso. A ver, a ver. Ok, me voy a ir. Me voy a ir, amigos. Me voy a esconder. Aquí está. Estoy acá adentro. No puedo echar. Son muy poderosos. No tiene nada por aquí. Le tengo que llamar a Nobche. Nobche, Nobche. Venme a ayudar, por favor. Necesito tu ayuda. Estoy en una cárcel y me están... Es de Yellow. Y me está golpeando mucho. Son muy poderosos. Necesito ir de aquí. Ok, creo que... A ver si Nobche revisa su buzón de llamada de voz, amigos. A ver. Ok, está acá afuera uno. Ya estoy cerca de la salida. Vamos a pegarle desde aquí, amigos. Ven, acércate, Yellow. Ven, ven, para acá. No se acerca. Creo que descubrió que le estoy pegando desde aquí, amigos. A ver. ¿Cómo le pego? Ahí está. ¡Ay, ay, ay! ¡Se enoja! No, no, no. Son muy fuertes. Ahí está. Los derroté. Ok, derroté a uno, amigos. No, son... Son demasiados. Son demasiados. A ver, los voy a meter. ¡Métanse, métanse! Entren, entren. Oh, creo que no pueden entrar porque su hélice es muy grande. Lo que traen atrás con lo que vuelan. Vean. Ok. Creo que no pueden salir. A ver. ¿Puedo romper esta ventana? ¿Podré salir por la ventana, amigos? Yo creo que sí. A ver. Listo. Ok. Salí. Ah, pero está cerrado aquí. No puedo echar. Ahora, ¿cómo subo? Voy a poner mi cama. A ver. ¿Con mi cama puedo subir? Brinco, brinco, brinco. Y allá voy yo. No puedo echar. No puedo brincar. Allá voy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No, amigos. Ya no puedo subir. Ah, ya sé. Voy a agarrar bloques de arena, amigos. Los voy a poner. Ok. Ahí está. Tengo que regresar por aquí. ¡No! ¿Qué estás haciendo, amigos? Estoy escapando de esta cárcel. ¿Viste? ¿Escuchaste mi llamada? Este sí. Estaba viendo mi teléfono. Escuché que me hablaste. Sí. Necesito tu ayuda, Nobchi. Ay. ¿Por qué puse esto? A ver. Déjalo. Salgo. Necesito tu ayuda, Nobchi. Mira. Ven, ven, ven. Antes, ven. Mira acá adentro. Estoy en la cárcel de hielo. Es muy malo el de los Rainbow Friends. No, no puedo hacer nada. A ver. Hay que romper esto de acá arriba. Estoy en la cárcel de hielo de los Rainbow Friends. Capítulo 2, Nobchi. Es muy poderoso. Me llevó. Cuando me agarró en el juego de Roblox. Me trajo hasta acá. Me llevó volando. Desde Roblox que vino para acá. Sí. Me trajo a su cárcel. No puedo echar. Entonces tengo que escapar, pero... Míralo. Allá está, Nobchi. Es ese de allá. ¡Allá está! ¡Mira! Por suerte, traje un camión extra. Ah, pero yo no veo... No puedo echar. Yo no veo nada, Nobchi. Bueno, lo intentamos. No puedo echar. A ver. Déjame quito esto. Ese pájaro está muy loco, Nobchi. Hay que derrotarlo. A ver. ¡No le doy! Sí, es que su punto débil son sus pies. Dale sus pies. Es su punto débil. Ahí está, ahí está. Ya estaba dando en la cabeza. Le voy a ir a dar. ¡Hora, maloso! Déjame. Déjame en paz. Está huyendo de mí. ¡Ay! Ahí está, Nobchi. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Es muy fuerte, es muy fuerte. ¡Ay, baja mucha vida! Sí. Es muy poderoso. A mí me bajaban mucha vida. Me hacía mucho, mucho dolor. A ver. Ahí le voy a disparar. ¡Sí, me bajaban mucha vida, la fuente! ¡Me hacía mucho corazón! Cuidado, Nobchi. Ya lo estamos derrotando. Toma, toma, maloso. Ahí está. Está subiendo arriba. ¡Oh, oh, oh! Es hielo, el malvado. No podrán, Doc, de mí. Me los voy a llevar por los aires. ¡No, ten cuidado, Nobchi! ¡Cuidado, cuidado! Que no nos agarre. Que no nos agarre y nos lleve volando. Escóndete. ¿Crees que te vas, Nobchi? Sí, sí, sí. No puede echar, amigos. Todos ustedes que están viendo este video, si aún no dejan su bebé like, ayúdenos a escapar de esta cárcel. Bueno, ayúdenme a mí, Nobchi. Ya vino a ayudarme. Ahora solo falta que ustedes me ayuden dejando tu poderosísimo bebé like. A ver, ¿lo ves, Nobchi? ¡Ahí está! ¡Nos descubrió! ¡Nos descubrió! ¡Es verdad! ¡Majen de ahí! ¡Ya los vi! ¡Les voy a enviar a mi mini hielo! ¡Catata! ¡No puede echar, Nobchi! ¡Oh, qué pasó! ¡Mátalo, Nobchi! ¡Nos aventó un mini hielo! ¡Me va a derrotar! ¡Mátalo, avéntalo, Nobchi! ¡Oh, pobrecito! ¡Lo aventaste al agua! ¡Mira, parece un pato! ¡Parece como un pato, Nobchi! ¡Le voy a tirar con las flechas, Nobchi! ¡Lo derroté! ¡Míralo cómo se retuerce en el agua! ¡Sí! ¡Vamos por el otro! ¡Muy débiles, muy débiles! ¡Toma! ¡Toma en tu cabeza! ¡Dale, Nobchi! ¡Ayúdame, Nobchi! ¡Ay, ay, ay! ¡Me derrotó! ¡No puede echar, Nobchi! ¡Cuidado, cuidado! ¡Salud, chiquito! ¡Sí! ¡Ahí está, le di arcazo! Creo que su debilidad son los arcos, Nobchi! ¡Hay que darle con el arco! ¡Oh! ¡Y su debilidad! ¡Gracias por venir a ayudarme, Nobchi! ¡Gracias, bebechitos, por dejar su bebe like! ¡Vámonos, Nobchi, córrele! ¡Vámonos, nobchi, córrele! ¡Y antes de que llegue, Sian y nos quiera agarrar, Nobchi! ¡Sí, me suscribó! ¡Sí, me suscribó! ¡Ya me suscribó! ¡Ya me suscribí! ¡Y ahora soy más moñito! ¡Porque ya me suscribí!